Nuevo bloque de Sama Noticias y ya nos encontramos con un nuevo invitado para hablar acerca de una gran conferencia que se va a realizar sobre las neurociencias, la contentitud y al respecto nos va a estar contando más para aprender, para enseñar a Américo Ciruente, quien es docente, conferencista y amigo de la casa. Bienvenido Américo, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, excelente. Muchísimas gracias por invitarnos a contar lo que hacemos. Bueno, pero en primera medida quiero que definamos las neurociencias, la contentitud, cuando luego hablemos de la conferencia, para contarle a toda la comunidad universitaria, pero comunidad sanjuanina en general, ¿de qué se trata esto? Contentitud es una palabra que encontré en algunos chats de gente que hace yoga, que hablaba qué contentitud la clase de hoy, qué sé yo, y yo me la apropié y le puse un significado que quiere decir contento y con actitud. Y bueno, a partir del dictado de clases, que yo hacía clases, digamos, con bastantes disruptivas, me dijeron, bueno, ¿cómo haces? Contá un poco cómo vos haces que tus clases sean entretenidas. Entonces, empecé a buscar qué significaba el estar de humor en clase y qué pasaba en la mente de la gente. Entonces, armé esta conferencia justificando que poner el humor en la clase tiene un equivalente o tiene una presentación con respecto a lo que sucede en el cerebro cuando uno está contento, y que eso, como lógica consecuencia, hace que uno sea más allá, que esté más atento y se te quede más el concepto, que uno sea además más productivo. Bien, para tener este tipo de aptitudes, por decirlo de alguna manera, es necesario tener herramientas que nos ayuden porque no todas las personas reciben de la misma manera cuando uno quiere hacer algo conhumorada o quiere manifestar de alguna manera una buena actitud, hay gente que no se resiste. Sí, sí, es cierto. Lo que sucede es que hay que generar lo que nosotros le llamamos estado de bienestar. Y el estado de bienestar viene más allá de que el ambiente tiene que ser un ambiente agradable, la temperatura agradable y demás. O sea, hay que hacer actividades o ejercicios que al principio de la clase contribuyan a que uno esté expectante a lo que va a haber. Bueno, en mi caso yo arranco generalmente mis conferencias con hacer que hagan un ejercicio de relajación. A partir de ahí viene una música muy suave. A medida que esa música va incrementando el ritmo, el corazón de la gente late más grande, hasta que llega a 125 latidos por minuto, que es el momento en que el cuerpo quiere bailar. Y el cuerpo y la gente baila. Y lo hago por apenas un minuto. Aunque no se conozcan las personas entre sí, porque estamos hablando de... Empiezan a bailar en conjunto. Clases en general. He tenido en el salón Camos 380 docentes, que generalmente los docentes le ponen muchísima onda a este tipo de actividades. Y bueno, empiezan a moverse, a bailar, y al minuto, minuto y veinte, corto el tema, quedan con esa sensación de que querían más. Ahí genero otra sensación o otra emoción, que es angustia, y ganas de continuar, a ver qué es lo que viene. Y ese a ver qué es lo que viene los predispone a escuchar con atención lo que viene. Muy bien. ¿Cuándo se va a realizar esta conferencia y a quiénes está dedicada? Bueno, en general es docentes, en general. Pero puede ir público en general, porque yo le he dado a esta conferencia en Costa Rica y en Colombia, se le he dado a la policía. ¿Está bien? Para que la policía, con este cambio de actitud hacia el ciudadano, haga las cosas con un poco más de libandad, más de contento, o sea, más de humor. Y eso, indudablemente, cambia las relaciones de la gente. Entonces, la conferencia está armada para darla esta tarde, cinco y media de la tarde, en el subsuelo de la Facultad de Sactas. Y creo que va a ser una experiencia muy interesante para docentes o gente común que quiera ver cómo la universidad es innovadora, es disruptiva a la hora de dar sus clases. Y espero que los docentes que me acompañen, algunas de las cosas que digamos, puedan aplicarlas en clase. ¿Es necesario inscribirse en algún lado previamente? No, para nada. Está en la página de la universidad, está el flyer, y debajo del flyer está la dirección de YouTube. Entonces, si ustedes entran, ahí está, ahí está. En la página de la universidad, debajo está el vínculo de YouTube, y ese vínculo lo lleva a que la vea también en forma virtual. En cualquiera de los casos, al finalizar, tiene una certificación, tienen que entrar en una plataforma, a evaluar la conferencia, y luego le llega la posibilidad de poder tramitar su propio certificado de asistencia. ¿Tuvo la posibilidad, teniendo en cuenta que ha brindado esta conferencia en varias oportunidades, de recibir una respuesta por parte de quienes aplicaron estas técnicas? Sí, 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 sí. La verdad es que esto permitió, por ejemplo, no hace mucho la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la cual estoy invitado ahora, me invitan con todos los gastos pagos, con el pasaje y todo lo demás, por un mes a que haga allí un ciclo de conferencia y que dé una diplomatura, que la tenemos aprobada aquí en competencias digitales, y viene esa invitación a raíz de que en otro congreso la encargada de temas internacionales me vio, y vio el efecto que tuvo en la gente. Entonces quiere que vamos para allá a tratar de contagiar esta forma de enseñar a la demás gente. Y hemos tenido muchísimos resultados. En mi caso, generalmente la gente no se va disconforme con la charla, no se va disconforme con la clase, porque la clase la trato de hacer disruptiva, un poco desformalizada, a pesar de que yo formalmente voy bien vestido, pero en el transcurso de mi charla hay pequeños chistes en el camino, cada 7, 10 minutos, tiene que haber algo que el que está volando lo atrape, y dice, ¿qué pasó? Se ríen todos, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Entonces lo obligo a estar atento, porque en cualquier momento aparece algo que se lo puede perder. Bien, es interesante esto que usted plantea, porque desde su lado de ingeniero, uno piensa que por ahí hay perfiles que están un poco más orientados al humor, otros no tanto, personas a las que se les hace más fácil. ¿Usted cree que de alguna manera tienen que ir las personas que van a presenciar esta conferencia predispuestos a algo o pueden aprender? Porque hay muchas personas que son muy tímidas, pese a ejercer la docencia o cuando se tienen que parar frente a un aula, que les cuesta un poco esto del humor, ¿no es para todos y todas? No, no es para todos. Yo siempre digo que yo soy ingeniero, vengo de las ciencias exactas, que soy cuadradito, como dicen que somos los de las ciencias exactas, pero que tengo los bordes redondeados, porque la experiencia me ha ido haciendo redondear estos bordes y haberme metido en un tema que tiene que ver con cómo funciona el cerebro cuando alguien se ríe. ¿Y qué es lo que sucede en el cerebro? Bueno, eso es lo que yo explico en la conferencia, se lo explico desde el punto de vista científico, qué es lo que les ha sucedido y para lo cual antes hay una acción que genera la risa. Cuando genera la risa les cuento qué le pasó al cerebro y ahí les muestro qué hormonas dispararon y qué cosas les sucedieron. Y además doy consejos de cómo uno puede lograr esas mismas hormonas que producen felicidad como una las puede lograr en las actividades diarias. Por ejemplo, una es mirar a otro y sonreírle, otra es entrar a un lugar sonriendo, el otro es abrazando, el otro es cantando, el otro es caminando en un lugar cómodo con el paisaje alrededor. Todo eso genera hormonas que afectan o que atacan el centro de placer y uno en realidad ha venido aquí no a sufrir, sino a pasarla bien. La verdad que haciendo alusión a esto que usted menciona, recuerdo mucho un profesor que teníamos nosotros en la licenciatura en comunicación que da una materia que en el horario incluso en el que la daba era muy pesada, epistemología. Y epistemología a la siesta en invierno, en San Juan, era para dormir. Y el profesor desde que salía del aula, digamos, de los docentes hasta que ingresaba al aula donde cursábamos, venía cantando y de alguna manera, ahora estoy recordando, que también los alumnos percibíamos en él de alguna forma más amena, no sé cómo explicarlo, porque él ya venía, sin saludarnos todavía, venía por el pasillo de la facultad cantando, ingresaba al aula y no sonreía. Él ya venía con actitud, entonces al venir de otro estado de ánimo, y ese estado de ánimo se transmite, siempre yo, porque también doy charlas de marketing y explico esto de cómo uno se presenta ante el otro. Y bueno, cuando uno entra a un negocio y el vendedor o la vendedora se te acerca sonriendo, ya es otra cosa. ¿Está bien? Ahora, si uno entra a un negocio y el vendedor está ya quieto, esperando que uno vaya a hacerle la pregunta, porque está harto de estar por lo demás, bueno, es muy posible que venda menos. Muy bien. En cambio, si ese vendedor encara, se acerca, cómo le va, qué buen día, bueno, y hace algún tipo de rompimiento del hielo, cuando rompe el hielo una de estas actividades, inclusive sirve para la seducción, que también lo explico en la charla. Muy bien, repasemos entonces la hora y el lugar para que puedan asistir todos hoy a la conferencia. 17 y 30 del día de hoy en el subsuelo de la Facultad de Sactas, en el Complejo Universitario Islas Malvinas, en Ignacio de la Rosa y Megli Doli. Muy bien. Así que ahí vamos a estar puntuales empezando la charla. Muchísimas gracias, Américo, siempre es un placer recibirlo aquí en Sama. Gracias a usted, muy amable. Gracias.